¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Tengo información. ¿Quién es? El señor se llama Nuno Espíritu Santo. No me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Ponme el señor Nuno Espíritu Santo. Ahí está, este es. 49 años, portugués. Tigres dirigió al Valencia, al Porto, al Wolverhampton, al Tottenham y ahorita está en Arabia. Ahorita le pagan en petrodólares. Muere por venir a Tigres. Muere por dirigir a Tigres. Bien preparado, señor, que le sabe y que le entiende. Y que ya ha habido varias comunicaciones con él. Es más, les voy a dar una nota. Antes de contratar a Diego Coca, este era, ¿eh? ¿Dónde ve el Espíritu Santo, Sandra? Tú que eres bien católica. ¿Va abajo o a un lado o al otro? En el medio, ¿verdad? El Espíritu Santo. En el corazón. Corazado. Siguiente. Siguiente. Este no sabes quién es, ¿eh? No lo conoces, ¿verdad? Mírales la cara. Parece contador público, ¿verdad? Este se llama Pepe Bordalás. Les encanta Pepe Bordalás. Este es español, hombre. 59 años. Dirigió al Elche, al Deportivo Alavés, al Getafe y al Valencia. Hombre, Manolo. José Bordalás. Buen técnico, ¿eh? Le sabe, le entiende. Joven, inteligente, trabajador. Pero yo escucho cosas, Quique. Yo escucho cosas. ¿Te gusta o te gustaría, sinceramente, Antonio del Turco Mohamed? ¿Te gustaría Antonio del Turco Mohamed? Te voy a explicar por qué. Este ha hecho campeón a Tijuana. Ha hecho campeón a la América. Ha hecho campeón a los Rayados. Hizo campeón al Atlético Mineiro. Hizo campeón a San Lorenzo Almagro. Hizo campeón a Huracán. Donde se para, campeonato. ¿Les importaría a los Rayados, güero, que dirija Tigres? No, ¿verdad? No. ¿A los Tigres les incomodaría que el turco que ha dirigido a Monterrey, porque tiene un pasado rayado? No. No, ¿verdad? No. El turco, 52 años, argentino. Ah, pero les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Porque yo escucho cosas, Quique. Yo escucho cosas. Si el Chima gana la conca, y si se mete a la final de la liga, seguimos con el Chima, ¿eh? Porque no vas a correr al Chima, ¿estás de acuerdo? Siendo campeón. No se puede. Todo el apoyo al Chima. Por cierto, oye, lo que me platicaron y lo que me contaron es que Carioca, ¿sabes qué? Quiere renovar. Quiere, mandó a un brasileño a las oficinas de Tigres, llegó este brasileño pidiendo tres años y pidiendo una cantidad de dinero. Una cosa impresionante. Se volvió loco. ¿Sabes a quién mandó Carioca a negociar por él? ¿Sabes a quién mandó? Al pastor de su iglesia. Sí, mandó al pastor de su iglesia a negociar por él. El que se presentó en las oficinas y llegó tres años y quiero cinco millones de dólares para Carioca a los tres años. ¿Fue el pastor de su iglesia? Imagínate. Aquí no tenemos padrecito, ¿verdad? En el canal no tenemos, ¿verdad? Ah, no, ese es allá, ¿verdad? Allá con los malaleches de aquel lado. Estos son los próximos partidos de Tigres. Tenemos Toluca, Mutagua y tenemos a Mazatlán. Oye, Toluca lo vamos a perder. Lo que es allá, ¿verdad? O en patín. No creo que lo saquemos. A Mutagua le tenemos que ganar. Vamos allá en Honduras. Y luego tenemos a Mazatlán de Ricardo Salinas Pliego. Hombre, ese youtubero. Es youtubero él, ¿verdad? Sí, bueno, yo le pico al TikTok y sale acá rato. El domingo, subele el himno, papá. Este domingo, en San Antonio, Texas. Ahí en la cantera, en el mall, ¿cómo se llama? ¿El de la bota? ¿Cómo es el nombre del mall de la bota? North Star Mall. Gracias, Josué. 3.30 de la tarde, la previa. El partido de las 4, transmite el Canal 6 y transmite la regla deportiva. Partido amistoso, sensacional, extraordinario, dijera el chileno. Fuera de ser.